Qué gusto saludarles, acá estamos desde el sector de Alianza Valle, la costa de los Zamates, incomunicados como siempre y un gran problema. Estamos con las primeras lluvias y ya están incomunicados en este sector y esta es la travesía para poder cruzarse al otro lado. Ahora mismo mi padre está tendido, murió anoche y tuvimos que venir a las 12 de la noche a buscar el ataúd en la lancha. Es un compromiso bastante grande para la gente pasarse, para poder acompañarnos. Y luego mañana para venir a sepultarlo tenemos que pasarlo en lancha el cadáver, luego la gente que nos quiera acompañar tiene que pasar en lancha, es un sacrificio muy grande. ¿Tu padre fue el que nos llamaron que lo cruzaron en horas de la mañana? No, todavía no. ¿O es otra persona? Porque nos llamaron ya rato. Mi padre está siendo velado ahora mismo. ¿Y lo tienen que cruzar el cadáver de las personas que mueran al otro lado? Porque, ¿cómo se cruzan? ¿No hay forma? No hay forma, no hay forma. Imagínate, tampoco tenemos forma de sepultarlos aquí. Entonces tenemos que cruzar el lancha, el ataúd. Luego las personas que nos quieren acompañar también tienen que pasarse en lanchas. Es algo de... ¿Y las autoridades, muchos años, muchos gobiernos han prometido y la solución? De todos los años, de todos los años esto. No llega. Eso es de todos los años. Bueno, compañera Francia Orellana, que aquí va también. Aquí vamos Alex Cáceres. Realmente aquí hemos conocido todo tipo de historias de personas que tienen que ingeniárselas para poder trasladar productos, muchas veces medicamentos que se solicitan con urgencia. Aquí hace unos meses atrás anduvo la autoridad Alex Cáceres y a través de las cámaras de HCH, por eso estamos aquí. Así es. Para poderle dar respuesta a la ciudadanía que a diario nos escriben, Alex, que ya no se soporta la situación aquí en la costa de los Amates. Y por supuesto HCH ha llegado para eso, para seguir escuchando al pueblo hondureño y que las autoridades escuchen cada una de las denuncias que se tienen desde este sector. Amiga, ¿ustedes de qué comunidad es? Nosotros venimos desde Vallenuevo. ¿Cómo cuántas son las aldeas que están incomunicadas? Como 10 aldeas. ¿Como unas 10 aldeas? ¿Les toca desde tempranito trasladarse de esta forma? Sí, desde las 5 de la mañana para venir a tomar lancha y para salir al otro lado. Bueno Alex, esta es la realidad que se está viviendo aquí en la zona de los Amates. Póngase de pie, Francis, mire aquí. Enfoca acá, Gerdon, todo aquí, lo que anda haciendo mi compañera Francia Orellana. Francia Orellana y todas las personas, estamos acompañando a todas las personas, mostrándoles la realidad de la costa de los Amates. Es complicado acá, amigo. No, sí, aquí es bien complicado, todos los años... Personas de la tercera edad, niños, ¿verdad? Y a uno más o menos, pues, le agarra valor, pero... Sí, no, no, claro, así es, porque aquí todos los años es lo mismo, siempre es así. Bueno, vamos a bajarnos acá, ahí está la compañera Francia Orellana, que nos acompaña en este recorrido en la costa de los Amates. Incomunicados, al menos 17 sectores en la costa de los Amates, el llamado es a las autoridades para que se pongan a trabajar. Sabemos que esta es una inversión millonaria, millonaria, para que se pueda dar respuesta a esta población. Vea cómo bajan las cajas, vea cómo bajan las cajas. Véngase por acá, Gerdon. Compañero Gerson López, que también es de Hacha y Machete, y aquí nos hemos cruzado ya al otro lado. Cuidado, Gerdon, cuidado, Gerdon. Y mira la travesía acá, la travesía que vive la población de la costa de los Amates y al menos 17 comunidades más para poder informar. ¿Cuál es el costo del pasaje de cruzarse de un lado a otro? 25 ida y 25 la avenida. 25 ida y 25 la avenida. Ya le vamos a pagar, amigo, porque estamos trasladándonos a otro sector. Mostremos acá para que concluyamos este contacto. Estamos en la costa de los Amates, la costa de los Amates, y están pasando toda la carga. Miren, tienen que pasar las bolsas de cemento para poder trasladarlas al otro lado. O sea, es un gran sacrificio que hace todas estas comunidades para poder continuar con el desarrollo. Vamos a quedarnos pendientes para seguir informando de todo lo que pasa desde la costa de los Amates en Alianza Valle. Estamos junto a Francia Orellana. Francia, porque andamos también cubriendo noticias. Así es, andamos cubriendo este tipo de noticias que son las importantes, Alex, que son las que le tienen que dar una respuesta por parte del gobierno a la ciudadanía que tanto lo necesita. Junto a Gerson López a esta hora con ustedes. Bueno, gracias a nuestros compañeros Alex Cáceres y también Francia Orellana, que nos han dado a conocer que debido a las últimas lluvias hay varias comunidades incomunicadas, calles destruidas, bueno, calles no, caminos destruidos. Ya son más de 17 comunidades. Ya vamos a estar más adelante también hablando con los pobladores. Mire usted ese problema que hay. La cantidad de personas que no han podido trasladar medicamentos, que no han podido ir a sus destinos, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de escuela. No se puede pasar, tampoco estamos observando una rastra que estaba descargando cemento. No hay paso, no hay tránsito. Ahí vea usted y la corriente en este momento está algo fuerte, algo turbia, como dirían.